Una micorriza es una asociación simbiótica entre la raíz de una planta y un hongo o varios hongos. En esta asociación existe un intercambio de nutrientes entre la planta y el hongo y es favorable para la planta porque consigue llegar a nutrientes del suelo que de otra forma no estarían disponibles. Los hongos micorrícicos, además de colonizar las raíces de las plantas, forman un micelio radicular en el suelo que ayuda a mantener una estructura correcta de este suelo. Cuaderno Agrario, un espacio de actualidad dedicado al sector agroalimentario andaluz. Por Agrotendencia TV, la televisión que siembra un continente.